El mazo no, oye algo para, en este mundo personas queridas me quedan pocas porque se me fueron por aquello no se equivoca, le pasa a cada quien lo que le toca, y si me topa, debo meter 500 tiros por la boca me recuerdo cuando relajo en macota, mi primera nota me dio papajame viendo una chapota, son pocas lo que la aguanta cuando el loco choca, de frente me frenan porque le gusta la boca yo voy a hacer que tu respete, tengo un pana que se prende con los detes, como los boricuas siempre taigarete la bala la tengo por ramilleta, a tu perro le dije vete, ella habla mucho y me puso un cohete lejos son maricones, no la tienen ni la ponen, yo mismo le voy a hacer sumisiones cuando mi nombre mencione compre muchísimas municiones que le voy a hacer un atentado con lo malo del elpone mamaron y puyaron los botones, hicieron que el loco detone, ahora compran beli los velones manzana estoy quemando un par de blones, que me importa que te entone, bajando pepa ninguno la pone manzana estoy mal anterloso, bueno te platigo, te plato te levantan los botones, l dislico mira te lo juro que mi abuela si me topas te veo y me dejala cortarします manzana estilo mida, yo tengo cabrera me dedico, mio macho cabrera me dedico te lo juro que mi abuela si me topas te veo y me deja en nuestros botones manzana estilo mida, yo tengo cabrera me dedico, mio macho cabrera, mio macho cabrera me dedico como en la calle el se audホ pedrito, atraca a los maricones por mi zona nunca habiños. la abuela entera vítor, que ellos los ten en Gloria, y otros hermanitos se ofejan en la trayectoria, Cantante, yo salí de la victoria, mi vida ha vuelto una historia Ahora me paga pa' cantar en euforia Un niño que era bueno, na' con nadie, zanahoria Fue culpa del sistema, se le dañó la memoria Ya casi nos partíamos de aquel lado, si un malo cotizado Un culo bendecido es la que yo le he dado La chifa la perdí jugando dao Esa fue la suerte tuya, que no está frenado y no está degranao El flaco me pasó la despeca, ya tengo tus hijos montado Le monto el letrante y te dejan tirado Usted no venga va a grabar calado Te lo juro por mi abuela, si me topa te van a dejar cortado Ay, que no cabre me te digo Me también no cabre me te digo Te lo juro por mi abuela si me topa te van a dejar cortado Www, ww, ww Me también no cabre me te digo Me también no cabre me te digo Te lo juro por mi abuela si me topa te van a dejar cortado Www, ww, ww, ww 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 ww. W Sepechiele wpCl, oye gu pi ¡Suscríbete al canal!